Pero de inmediato también la diputada Mercedes Rincón se refirió al tema en su intervención también le hizo un llamado al gerente porque allí Mercedes estaba diciendo era que los gerentes se excusaban, era que no es que eso fue el otro gerente que pues sí han pasado como seis gerentes de enelar en este periodo pero que la institución es una sola y el que esté a cargo de enelar tiene que responder y que no se pueden estar lavando las manos, no, que eso lo hizo fue el anterior gerente entonces yo me quedo así, no, tienen que denunciar, tienen que denunciar estos hechos porque esto es un hecho como muchos lo llamaron en la asamblea departamental de corrupción Mercedes Rincón en su intervención en la asamblea departamental Es un monto bastante eficiente y es lo que se nos cuestiona en el rato por eso mismo claramente Ahí es donde están no los intereses de las empresas sino los intereses de acuerdo a como tienen Esto debe ser un compromiso de gente que se cite a este comité Y que ellos nos expliquen, a mí me gustaría también que estuviera aquí el comité de usuarios el sindicato Oiga, eso es un compromiso de todos porque a la hora de echar con la culpa entonces los corruptos y los socios somos los políticos pero nosotros no tenemos nada porque el sindicato no les van a dar porque van a comprar la cantidad de energía Esto debe quedar claro de frente a la comunidad Cuando se habla de las energías renovables Yo quiero decirle que a nivel del Ministerio de Ingeniería y de la UNE Hoy la política del presidente Petro son las energías renovables Porque usted habla de la compra de Pablo Valtier Hoy el comité tiene procesos y proyectos que le están diciendo las empresas de energía eléctrica porque los proyectos que si ustedes tienen condiciones de apostar a la innovación de energías limpias Yo quiero decirle que es de cuántos proyectos tiene realizado la empresa ante el Ministerio de Ingeniería para el tema de las energías renovables Que nos cuente cuántas, porque yo sé que aquí hay muchísimos diputados Yo creo que el diputado Pablo es que tiene muchísima gente a mí y a nivel nacional y que si ustedes dicen cuántos proyectos nos ha dado el mercado muy seguramente no tendremos que promover tanta cantidad porque hoy la política bandera del gobierno debe ser esa y si hay que colocar una propia cofinanciación es mejor colocar la cofinanciación y traer muchos más recursos para el departamento en temas de legislación oa y a mí me preocupa también el tema de que se nos diga si puede ocurrir alguna limitación del servicio que quede constancia en el servicio y si ustedes nos dicen que no pues no pasa nada, yo les creo pero si pasa algo entonces la asamblea nunca digo nada entonces yo invito al gerente y al asistante que una de las conclusiones debe ser escuchar a esas 13 personas que hoy hacen parte de ellos porque en últimas también ellos deciden el gerente es autólogo de decir por cuántos años son para la energía eso es autonomía entonces el gerente también nos debe explicar si la compramos a 10 años cuál es el riesgo o cuál es el beneficio porque lo que yo entiendo es que dicen que si se compra menos años hay más beneficio lo que yo entiendo cuando me explican de la PED es que si se compra más la de un rato se puede mantener la tarifa entonces nosotros no somos expertos en el término energético pero aquí el gerente la idea es decirle a la comunidad qué se va a hacer por respecto a lo que hablaba también el tema de las pérdidas de energía también estamos de acuerdo también se hizo algún crédito al llegar que será otro debate donde le damos a ustedes que nos digan cómo se abre el medio de ese recurso en qué lo vamos a cruzar porque la idea realmente es poder facilitarle a la gente que tenga transformadores que tenga la ampliación de redes porque el problema es que esa es una obligación de la empresa que tiene el interés en prioridad la reinversión en la ampliación de redes y en la ampliación de los transformadores y todo eso porque cuando usted legaliza a un usuario eso le permite que lo que hizo es negar la empresa porque es que tenemos una diputada y la vez pasada nosotros le contíamos al gobernador la importancia que había que dejara recursos para el tema de postería para el tema de infraestructura pero ya la ley no dice que no lo podemos hacer que debe ser que la empresa reinvierta los recursos que recoge en ese sistema de ampliación y expansión y hoy si usted ve la cantidad de bancos que solo hay en Arauca sin legalizar es una cosa preocupante entonces revisar el tema del recaudo que es bien importante pero también el tema de pérdidas porque si nosotros no recaudamos y yo siempre digo que digamos no es una empresa que no sea rentable es que no tiene la competencia es la Junta que viene en el día y si usted compra en el día se la compra para mi deuda no para hacer la bolsa que no se puede sin legalizar debe trabajarse con la comunidad debe implementarse el acuerdo de las deberías ciudadanas comprometer a la Junta de Acción Comunal que hoy también el gobierno ha lanzado procesos donde dice que se va a poder tener en cuenta la Junta de Acción Comunal revisar de qué manera en el año puede hacer la compra de las de laves y poner también el de los empleados de la casa Mercedes Rincón o sea, iniciar uno nuevo bueno, ojalá ojalá que no se haya presentado